Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Te necesitaba conocerte No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? ¿Qué esperarías que yo estaría toda la vida? Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Fuiste el único Así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte No te preocupes más por mí Que ya aprendí suficiente de ti No te preocupes Que ya aprendí suficiente de ti No te preocupes más por mí Que ya aprendí suficiente de ti ¿Qué pensaste? ¿Qué te esperaría? ¿Qué por ti estaría toda la vida? Se lo volví para ti Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti ¿Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir?